bueno muy buenos días chicos bienvenidos un día más al canal hoy estamos en 101 gladiadores en ladrada la larga de 101 gladiadores vamos a ver qué tal sale vamos a ver qué tal hoy hemos venido un grupo nutrido de corona riders tenemos al tío gus al señor tomás muy buenas allí está mi compi jaime vamos en el emparejas y yo y nos falta migueliño nacho y cristian que están allí en la zona de de paddock de la zona de las caravanas así que nada montamos todo calentamos un poquito y a la salida ah bueno se me olvidaba cuánto es el recorrido de la larga la larga son 98 kilómetros con 2600 de desnivel un paseíto un paseíto no ahí vamos a tirar ir tirando poco a poco vamos que nos vamos este año la carrera ha sido multitudinaria con mucha asistencia de gente según decían o según se comentaba había más de 1300 participantes la carrera para la ruta larga eran a las 10 de la mañana pero se retrasó pues unos 10 minutos imagino que fuera por alargar un poco el pelotón por la gran afluencia de gente y así ser una salida yo creo un poquito más escalonada la salida se efectuaría desde el pueblo de ladrada y nos llevaría por algunas de las calles hasta salir del pueblo que enseguida cogeríamos pues los caminos de tierra para comenzar la ascensión nada más salir pues ya teníamos la primera subida de unos ocho kilómetros una subida con pendiente media de un 6 y 7 por ciento pero que en el primer en la primera parte de esa subida los primeros 34 kilómetros encontraríamos unas rampas bastante importantes algunas de ellas pues del 12 el 13 el 14 por ciento en algunos en algunos puntos una subida por pista por pista ancha que nos llevaría pues a la primera cima de esta de esta subida una vez coronada está esta subida continuaríamos bajando haciéndose la bajada muy peligrosa en muchos puntos dada la gran velocidad que se pueden alcanzar en algunos puntos y la posibilidad de haber piedra suelta y sobre todo mucha arena en las curvas con lo que alguno pues se llevó más de un susto por esta bajada la enlazaríamos con las dos primeras triaderas del recorrido no excesivamente técnicas pero con algún paso o tramo complicado así como se va a hacer Vamos a ir al Marquez tomando las curvas del ratón Si, si, es lo que iba a hacer Vamos a ir a la zona de romería Tu también llevas la bolsita del decatón La bolsita de decatón de sillín A mi me encanta más A mi me encanta, tiene un tamaño... Yo creo que ya podemos La bajada con bastante desnivel y como en la pista que habíamos bajado, muy seca, el terreno muy seco y muy suelto El terreno está muy suelto Aún así el tramo súper chulo y muy bonito Que a quien le gusten estas trialeras se va a salir encantado como yo Estas dos trialeras las volveríamos a repetir en la parte final de la carrera Vaya contrapelo guapo Su puta madre ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! De aquí al inicio de la subida gorda, el recorrido invitaba a darle zapatilla, pero si te habías mirado el track, sabías que tenías que ir dosificando, porque el terreno cada vez iba siendo más rompepiernas y luego ese sobreesfuerzo podías pagarlo muy caro. Las subidas no es que fueran excesivamente duras, pero había tramos con más de una rampa considerable, del 12% o el 5%, y entre medias salgó un tramo técnico con piedras, con lo cual tenías que tirar de riñones con lo que había que hacer un esfuerzo extra. ¡A la piedra! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa Gustavid? ¿De dónde has salido tú? No me jodas, no te he visto pasar. ¿Qué me habías pasado en la subida o qué? ¿Habías pasado en la subida? No, no me jodas, no me jodas. Estás capaz de coger la bici, ir a las puertas y a bajar la posta. ¡Ah! Digo, ¿qué? Ya, ya. Yo, si no te he visto. ¡Compro para vídeo! ¡ préstame! ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 Llevamos kilómetro 42 y medio Llevamos dos horas y media con casi mil metros de desnivel 900 y pico así que todavía nos quedan unas cuantas horas Bueno, creo que hemos llegado, ¿no? Creo que es esta Mírala 19,9 Hemos llegado aquí a la subida de la muerte 19,9 y nos quedan mil metros de subida así que vamos a sufrir ¡Vamos al lío! ¡Es por allí! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Subes tu nuevo suyo! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Dale! ¡No venga! ¡Que así te grabo el culo! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Opro! ¡Para Vidión! ¡Opro! ¡Para Vidión! ¡Vaya! Son 16 Vamos en el kilómetro 57 y medio, 3 horas 40, 1500 de desnivel, todavía nos queda más de 1000 metros todavía, así que vamos a ello. Bueno, kilómetro 67, 4.43, 2000 metros y seguimos subiendo, que ya nos queda poco. Bueno, acceso completado, bajamos, a ver qué tal la bajada. Una bajada técnica, y vamos a ver si todos los pies nos caigan. ¡Vamos! 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 Y ya, donde están los brazos, pa' que cariño. Te ha entreblados, las cofando el prést…" ¡Ha de final! ¡Has quedado! ¡Has mostrado! ¡Has vaguillas! ¡Ha venido sin liberación, que están lañaعة que está en la venta! Y bueno, perdón, ¿verdad? A ver, creo que acabo de ver a Nacho, nos vemos ahí a la vista, a ver saco el cuchillo, cuchillo a la boca, ahora vamos a correr. Pues sí, sí, es tigretón, tenemos que hacer cuchillo a la boca, vamos a grabárselo. Anda, mira que tenemos por aquí, hay el lichal. ¿Qué tal más, Nacho, tío? Mal. Vale, para haberte pillado tienes que ir mal, porque yo he parado unas cuantas veces a cambiar cámara y tal. ¿Necesitas algo, tío? Agua, pero ya, agua, ya. Toma. ¿Puedo estar en este, aquí, ya? Sí, pero toma. ¿Quieres isostar? Tengo un poco de isotónico de... ¡Wua! Ya andas por los... Ah, de puta va. Tiene. De puta va. Reventor, ya regalamos. Ya andas a tomar por culo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No se te ponen las manos ¡Vamos! 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 Aquí ya llegando a meta esa pareja que completa ha hecho 15 minutos de esas siete que llevan andando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Vamos! 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 muchos tramos que es que no te puedes despistar a eso se añadía que el terreno estaba muy seco para la época que estábamos es una pena vale por un lado bien para la carrera porque con lluvia o con barro eso hubiera sido un infierno pero es una pena lo seco que estaba quitando en los sitios o en los tramos donde pasabas por algún o sea por los ríos porque me parece que lo cruzamos tres veces el río dos de ellos se podía pasar montado perfectamente y la otra satías que hacer empuja bike porque no se podía no se podía pasar y estaba todo todo muy seco entonces en las bajadas súper peligrosas por la cantidad de piedra y tierra que había en las bajadas son bajadas de mucha velocidad con lo cual tampoco te podías relajar vale y en las trialeras pues mucho menos entonces una carrera tanto exigente físicamente como es muy importante llevar la bici a punto vale gustavo en la trialera está donde desemboca en el segundo avitallamiento le avisó al de adelante que es que le estaba ardiendo la pinza de freno o sea fue llegar abajo y tenerle que echar un lo primero que agarró él el chico pues fue un vaso de coca-cola y se le ha hecho entonces claro para ella final de carrera entonces muy importante el aspecto de la mecánica luego eso sí el día nos hizo espectacular porque por la mañana hacía fresquito y luego pues a medida que avanzaba el día pues fue haciendo más calor incluso en algunos algunos me algunas horas hacía excesivamente calor aparte de la calorina que llevábamos pues el tiempo el tiempo acompañó el paisaje o zona espectacular porque la verdad es que es una zona es una zona muy bonita y yo me lo pasé pues como un enano ahora respecto a la organización pues vamos a comentar un poco las cosas que me han gustado y las cosas que no me han gustado las cosas que me han gustado la organización señalización de la carrera perfecta en ningún momento nos hemos hablado yo por lo menos nos hemos perdido sí que nos hemos pasado de frenada en alguna bajada porque venía el camino de las trialeras y tal y nos hemos pasado un poco de frenada pero ha sido culpa nuestra pero en cuestión de señalización del recorrido perfecto los habituamientos hubo alguna queja pero ahora es que había de todo yo súper contento con ello había pues eso desde aquarius naranja limón de coca-cola agua no sé qué más había luego de comida había frutos secos había plátano galletas de tipo príncipe de con mermelada o sea en cuestión de habituamientos yo solo paré en el segundo y en el tercero un poco a coger agua y recargar un poquito y vamos a mí para mí de 10 vale la llegada al castillo es a la zona final de habituallamientos a la zona de llegada por así decirlo bien pero aquí vamos a entrar en las cosas que no me han gustado de la organización cosas que no me han gustado de la organización precisamente hoy está habiendo tema de fotos ahí tenéis que ese punto no habéis acertado ha habido gente que no ha salido vale yo por ejemplo creo que dos del club no han salido y sé de gente pues que tampoco gente de ir 45 personas del club y ha salido dos entonces hombre una carrera de estas y tal pues hombre que en el sitio y las zonas por donde habías pasado salieron unas fotos guapísimas entonces un punto negativo ahí bastante importante sobre ese tema tema fotográfico coño podría saber esmera un poquito más con la gente yo creo que es una cosa que se agradece poder salir en una prueba de estas una foto sabes entonces yo ese aspecto un punto negativo vale otro punto negativo el habituallamiento final cuando llegas pues el plato de pasta y tal yo cuando llegué no no había tuve vamos yo ni esperé ya porque llevaba allí como 10 15 minutos y por ejemplo el plato de pasta pues no había sí que es cierto pues que había había de todo de bebidas de cerveza coca-cola frutos secos o sea lo mismo que había los habituallamientos lo tenías en en la llegada pero pues por ejemplo la pasta un plato de pasta que era de macarrones y tal con tomate y tal pues eso bueno conclusión final que tampoco quiero enrollarme opinión personal mía es una carrera pues que yo creo que por lo menos una vez hay que hacerla porque porque es una carrera dura y exigente vale entonces es una carrera que tiene muchas cosas es una carrera bastante completa para pues para probarte a ti mismo una carrera que está en un sitio pues espectacular así que si estás pensando en hacerla tienes un cierto nivel pues creo que por lo menos deberías de intentarlo lo que sí que tienes que dosificar te mucho porque porque hasta mitad de carrera como vayas un ritmo alegre en la subida en la parte media de la de la carrera que es donde tienes esa subida ahí puedes pagarlo muy caro hubo mucha gente pues eso con calambre estirada en las cunetas otro otra gente vomitando un montón de gente con problemas con problemas técnicos en la bici otro según bajábamos por una de las pistas tenía la rueda trasera totalmente reventada o sea yo no sé con qué le habría pasado al al chico pero iba con la bici de cuestas y tal entonces una es una carrera exigente pues tanto para 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 ti como para como para la bicicleta así que lo dicho es una carrera digna de hacer pero que no es para cualquiera vale así que un saludo y nos vemos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis en suscribiros comentar si habéis ido y y nada darnos un like saludo